Construimos planeación e infraestructura para nuestro municipio. Con el objetivo de planificar nuestro municipio, avanzamos en un 90% en la actualización de un PBOT que no sorte modificaciones desde 1997 y que requería con suma urgencia adaptarse al desarrollo de Chinchina. En el 2022, ejecutamos proyectos de un marcado interés como lo son el Boulevard de la Séptima, conectando el campo con la ciudad, placa huellas que mejorarán la movilidad en el sector rural, embellecimiento del espacio público, aportes en vivienda y la potabilización del agua para grandes sectores rurales. Este informe será presentado por el alcalde municipal, Eduardo Andrés Grisales López y el jefe de la oficina de planeación, Óscar Zapata. Esta invitación entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, aportarnos ese conocimiento, ese balance tan oportuno a esta hora en el área de planeación e infraestructura de nuestro municipio, alcalde. Así es, con esta dimensión estaríamos cerrando nuestro informe de gestión y lo que vamos a representar en estas exposiciones son dos apuestas muy importantes que hemos hecho desde esta administración. La primera de ellas, la adecuada planificación del territorio. Yo aprovecho también para saludar a los integrantes del Consejo Territorial de Planeación que nos acompañan y a los jóvenes del Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma Juvenil. La planeación del territorio que después de más de 20 años, Chinchina va a tener un plan básico de ordenamiento territorial que nos va a hacer competitivos, que nos va a permitir desarrollarnos al ritmo que hoy se está desarrollando toda una región. Esperamos el próximo año poder cumplir los pasos que nos quedan restando, que son concertación ambiental, el cabildo que debemos llevar a cabo, la revisión y aprobación por parte del Consejo Territorial de Planeación para finalmente llevarlo al Consejo Municipal para que se convierta en acuerdo municipal. Y lo segundo, la infraestructura, especialmente la infraestructura comunitaria. Nosotros hemos trabajado en dos grandes grupos de obra pública. La primera, la obra de gran impacto que genera un efecto sobre la población en general. Ejemplo, lo que vamos a entregar en poco tiempo que va a ser el Boulevard Turístico y Comercial de la Carrera Séptima. El próximo año esperamos entregar la primera etapa del patinódromo, la segunda etapa del parque lineal. Pero nos hemos enfocado en la infraestructura comunitaria, que consiste en resolver esos problemas que se presentan en el barrio, en la vereda, y que afectan ostensiblemente la dinámica de una comunidad. Y que si se interviene, lo que logramos es impactar de manera positiva y generar calidad de vida para esas familias. Entonces, esta última parte de este informe queremos presentarla con mucho nivel de detalle, porque aquí queda evidenciado cómo hemos logrado llegar a muchos barrios y veredas de nuestro municipio con obra pública a través de un modelo exitoso que ha sido la obra pública por esfuerzo comunal. Muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan hoy físicamente, a los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Mi nombre es Óscar Zapata, jefe de la Oficina de Planación e Infraestructura, y vengo acompañado del jefe de infraestructura. Mucho gusto, buena tarde. Mi nombre es Alberto Uribe. Comenzaremos con el secretario y ahí los acompañaré en el siguiente punto. Bueno, vamos a empezar hablando del licenciamiento. El licenciamiento es la radiografía de la construcción legal en el municipio de Chinchina. Para esta vigencia tenemos 335 licencias expedidas, que contrastan con las 276 expedidas en el año anterior y con las 214 expedidas en el primer año de gobierno. Esta expedición de estos documentos nos ha generado un recaudo aproximado de 500 millones de pesos a la fecha, donde podemos evidenciar el control que se lleva y el crecimiento en la construcción y la confianza de los constructores en la administración municipal. Esta es la gráfica donde se puede ver el crecimiento en el licenciamiento desde el año 2020 hasta el año 2022. Es un crecimiento que supera el 100% año tras año y que en el presente año duplica a los dos años anteriores. Bulevar de la Séptima. Bulevar de la Séptima, un proyecto que conecta al campo con la ciudad, es la obra urbanística más importante de esta vigencia y consiste en una renovación urbana que va desde la plaza de mercado hasta nuestro centro patrimonial, el Circa, dándole prioridad al peatón sobre los vehículos. Es un proyecto de 2.515 millones en total y abarca tanto el bulevar de la Séptima como la renovación de la carrera Quinta entre calles Sexta y Séptima. Séptima, octava, gracias alcalde. Podemos ver las fotos del bulevar en la ejecución. El bulevar en su estado actual, estamos más o menos en un 85-87% de avance, estamos próximos a culminar la última cuadra que nos queda pendiente y queda 100% ejecutado el proyecto. La Quinta, o Vía Sector Iglesias de San Francisco, en donde se modernizó la red urbana y se instaló la loseta podotáctil para nuestros habitantes invidentes. Yo quisiera complementar un poco el proyecto bulevar de la Séptima por la importancia que tiene. Este proyecto ha sido concebido por un grupo de arquitectos e ingenieros civiles del municipio de Chinchiná que interpretaron un mensaje que queríamos comunicar. El primero, priorizar al peatón. En un mundo como el actual, donde hay tanto flujo vehicular, inclusive en los pequeños municipios, lo que buscamos son espacios para que el peatón se movilice con seguridad, con comodidad. Segundo, propiciar el turismo. Tercero, reivindicar a nuestros comerciantes informales. Los reconocidos tolditos que históricamente han estado en la carrera séptima entre calles novena y calle décima, hoy van a estar allí pero en unas condiciones dignas, con unos módulos en acero inoxidable que les van a permitir no tener que estar trasladando estos elementos. Cuarto, vamos a generar un urbanismo amigable con el medio ambiente por la arborización que vamos a tener allí. Y quinto, se va a cambiar la dinámica no sólo en la parte del suelo, sino también en la parte aérea porque se subterranizan absolutamente todos los cables que hoy aparecen allí y que le quitan, digamos, atractivo al centro de Chinchiná, ya no vamos a ver ese cableado porque va a estar subterranizado. Este proyecto fue el producto de la coordinación con muchas empresas de servicios públicos que debieron concurrir para que lográramos ese objetivo que era tener un boulevard moderno, que tenga una iluminación en luz LED económica amigable con el medio ambiente, pero lo más importante, que nos represente como una ciudad moderna del departamento de Caldas. En el boulevard de la séptima, como les decía al comienzo, une dos hitos urbanos de la ciudad, que son la plaza de mercado, como la podemos ver que estamos en este momento finalizando el mantenimiento y nuestro centro patrimonial circa 2. En las imágenes vemos cómo está quedando la intervención de la plaza de mercado, la cual tuvo mantenimiento donde se intervinieron ambas fachadas y se realizaron actividades de modernización en la zona de desposte para los empresarios de los cárnicos y la incorporación de una planta de reciclaje o zona de residuos hacia la parte posterior de la plaza. Tenemos planeado seguir interviniendo la plaza de mercado porque queremos volverla un atractivo turístico para nuestro municipio y es muy importante para nosotros porque es como el punto de llegada del campesino, entonces es donde se recibe el campesino cuando llega al área urbana y donde se lleva toda la séptima que es como uno de los lugares favoritos para transitar de ellos y que les conecte con el centro patrimonial circa. Este proyecto de la plaza de mercado costó 89.323.000 el mantenimiento y esperamos seguirla interviniendo. Dentro de nuestras metas del plan de desarrollo tenemos gestionar cuatro proyectos para el embellecimiento del espacio público y disfrute de la gente. En este año se llevó a cabo el contrato de los dos nuevos parques que fueron en el barrio La Playita y en el barrio El Aguacatal, sitios escogidos, el Aguacatal por ser un lugar de transición entre el área urbana y rural y La Playita por ser un lugar que presentaba como muchos problemas sociales, entonces quisimos por medio como de la presencia institucional llevar el espacio público para generar digamos una modificación en las costumbres de la población. También dentro de la meta de gestionar cuatro proyectos para el embellecimiento firmamos un convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas que por ahí veo a los miembros de la Sociedad de Mejoras en donde se intervino en la Plaza Bolívar restaurando de manera adecuada la Aguadora India que es un emblema cultural de nuestro municipio y poniendo en funcionamiento la fuente de agua y recuperando muchos de los espacios de nuestra plaza de Bolívar. Ese proyecto, el convenio tuvo un valor de 114 millones 285 mil 715 pesos. En Placahuellas, las placahuellas son uno de los elementos importantes de la oficina y de esta administración porque nosotros creemos que por medio de la infraestructura podemos cambiar o podemos modificar el desarrollo social de nuestros habitantes del campo porque pueden sacar sus productos agropecuarios más fácil porque pueden ingresar a sus viviendas de una manera adecuada y porque finalmente dignifica la vida en el campo que es uno de los postulados del señor alcalde durante todo el periodo. En este caso tenemos la Placahuella en convenio con el DPS que va en el tramo de la Quiebra de Naranjal al alto de la mina y costó un valor de 1.057 millones de pesos y se intervinieron 980 metros lineales aproximadamente con Placahuella tipo invías. Tenemos de igual manera el convenio con invías donde se atendieron otros lugares del municipio como el Guacamayo y el Bajo Español con 700 metros lineales alcanzados de Placahuella también del mismo tipo en vías y tenemos un convenio con la Gobernación de Caldas en el sector del Bajo Chuscal por unos 150 metros lineales de Placahuella incorporada En acueducto tuvimos un avance grande un avance grande en esta vigencia ya que tuvimos dos convenios con el acueducto de Naranjal uno para modernizar las redes y otro para ampliar las redes es llegar con mayor alcance con agua potable a nuestros habitantes de la zona rural en este caso a la escuela que queda por el sector de la insula y al caserío del Vesubio que queda entre la vereda Quiebra de Naranjal y el sector del reposo también se intervino la reposición del alcantarillado del plan de vivienda del trébol por un valor de 20 millones 885 mil En infraestructura deportiva para esta vigencia decidimos intervenir en tres escenarios muy importantes el estadio municipal el polideportivo del Rincón Campestre y la cancha de La Paz modernizando como la base de las canchas y realizar una demarcación reglamentaria para que cumpla con reglamentariamente con los distintos tipos de deporte que allí se practican Lo que vemos en las imágenes son los renders de cómo van a quedar la que vemos al lado izquierdo viene siendo la cancha del Rincón Campestre al centro del estadio y al lado derecho la cancha de La Paz por un valor de 256 millones En vivienda tuvimos convenios con la gobernación de Caldas donde se llevó a cabo la primera vivienda piloto con materiales de la región o con Guadua quedó en la vereda Buenavista tuvimos unos mejoramientos 50 mejoramientos digo 25 mejoramientos donde se llevaron a cabo 12 en la zona urbana y 13 en la zona rural por un valor de 266 millones y tuvimos convenios para el diseño de los apartamentos del barrio conocido como Villa Omay el cual quedó ya licenciado completamente por la oficina de planeación y convenio con el barrio Santa Mónica en donde tuvimos 10 viviendas totalmente listas y entregadas a la comunidad con las redes del cantarillado y con todo listo para la adecuada habitabilidad de nuestros ciudadanos En legalización de predios tuvimos 7 predios legalizados íbamos como por 40 más en los próximos días para cumplir la meta de 100 predios legalizados que queremos entregar en todo el territorio municipal de muchas familias que habitaban los predios eran poseedoras pero que no tenían el título el título de propiedad en sus manos En mitigación del riesgo atendimos varios puntos en convenio con Corpo Caldas un punto fue la cancha de la vereda El Trébol dos muros para dos viviendas en el barrio El Túnel y un muro de contención sobre la quebrada en la vereda La Estrella por un valor de 442 millones Igualmente se entregaron desde la parte de gestión del riesgo se entregaron Texas a los ciudadanos que en los eventos climáticos perdieron algunas piezas de sus cubiertas siempre estuvimos presentes en todo el año para poder ayudarles oportunamente a reemplazar las piezas de su cubierta y poder generar una habitabilidad más adecuada y poder estar de la mano con nuestros ciudadanos en los momentos difíciles Bueno, lo que pasa es que Oscar siguió de tiro largo y dijo lo que tenía que decir el arquitecto Alberto pero ya cierro yo con un tema que me apasiona mucho que es el proyecto de pavimentos por esfuerzo comunal vamos a hacer como un resumen muy ejecutivo de este año que barrios y veredas del municipio hemos impactado con estas obras de infraestructura comunitaria Pues lo primero es que para llevar a cabo este proyecto se deben adquirir unos elementos porque recordemos que aquí no hay un contratista como no hay un contratista no hay AIU que es lo propio de todo proceso contractual la utilidad los imprevistos la administración acá ese recurso se invierte en más obra pública ¿qué hicimos nosotros? compramos todo el material requerido para el pavimento entonces hicimos una compra muy importante de cemento y me pueden ayudar con el permítame yo miro permítame miro como funciona bueno una compra de cemento por un valor muy importante que ahora lo vamos a dar a conocer hicimos una compra de 369 millones 34 mil 710 pesos por suministro de material granular contratamos todo el personal requerido entre ingenieros oficiales de construcción ayudantes de construcción se compró se compraron todos los elementos la varilla la madera la puntilla en fin todo lo que se requiere para ejecutar el programa de pavimentos por esfuerzo comunal y de esta manera bueno este nos apareció acá creo que hubo un cambio en las presentaciones pero este es pero me devuelvo un poquito y les cuento miren infraestructura educativa invertimos este año 385 millones 82 mil 820 pesos representados en que en todo el cerramiento de la escuela Cartón Colombia una escuela icónica del municipio de Chinchiná que tenía pues una vulnerabilidad derivado del hecho de no tener su cerramiento y estamos trabajando hoy en la capota o en la cubierta de la cancha del colegio Bartolomé Mitre de la placa polideportiva estas inversiones pues por supuesto que impactan en la calidad de la educación en el municipio de Chinchiná ahora si retomo con pavimentos por esfuerzo comunal vereda Chuscal ah bueno primero quiero contarles una cosa celebramos nueve convenios con las juntas de acción comunal del municipio de Chinchiná y voy a ver si soy capaz de recordar las juntas con las que firmamos convenio progresar uno allá estaba doña Berta una líder extraordinaria de este barrio que se puso al día con sus documentos y pudo celebrar convenios con la junta de acción comunal progresar tres Diana la presidente se manejo muy bien con nosotros y las mujeres allá con un gran liderazgo en este importante barrio de Chinchiná estuvimos en el Chuscal por acá está doña Lucila con el Chuscal no firmamos uno firmamos dos convenios gracias al compromiso que tuvo esta comunidad en el barrio Buenavista por ahí había apacho ahora el presidente de la junta de acción comunal de este barrio un gran líder que también nos apoyó con la firma de convenios ahí vamos con cinco convenios en la vereda La Floresta Jessica la presidente también se puso al día con sus documentos y logramos firmar un convenio en Totumos o bajo Buenavista allá está la presidente que es doña Consuelo que también estuvo muy presta a apoyarnos en este proceso y ahora recordaré a medida que vamos avanzando en la presentación con que otras juntas celebramos convenios con el Los Mangos la junta de acción comunal de Los Mangos también con ellos celebramos convenio entonces vereda Alto Chuscal ¿qué hicimos en el Chuscal? hicimos un proceso de recuperación de la vía recordemos que cuando llegamos a esta administración la vía para el Chuscal hasta la escuela le faltaban dos tramos para quedar 100% en Placabuella nosotros en convenio con la gobernación de Caldas hicimos esas intervenciones y hoy la vía está totalmente construida en Placabuella pero teníamos un segundo problema y era que la vía ya existente en un alto porcentaje estaba deteriorada entonces procedimos en convenio con las comunidades a construir 281.52 metros cuadrados de bahías ¿por qué bahías? para esta vía porque es una vía muy estrecha con una pendiente muy pronunciada y que ofrecía un riesgo cuando se encontraban dos vehículos por lo que tuvimos que hacer esa ampliación a través del sistema de bahías Sardineles 142.8 metros cuadrados ¿por qué Sardineles? porque la vía del Chuscal por su pendiente se convierte en una canal de aguas a cielo abierto y por lo tanto debemos hacer unas adecuadas conducciones del agua cunetas en 902.67 metros cuadrados y quiero hacer un reconocimiento a la comunidad del Chuscal porque les cuento una cosa cada ocho días los martes hacían sancocho y convite doña Lucila con las mujeres de la vereda se encargaba del sancocho y los hombres de trabajar y aún cuando se acabaron los recursos del convenio siguieron trabajando y no han parado de mejorar su vida y por eso con ello hicimos dos convenios cerca de un kilómetro de vías mejoradas en la vía del Chuscal que se va a convertir además en un destino turístico como un cerro tutelar que es de la ciudad y que tiene un atractivo paisajístico extraordinario para este año que inicia tenemos previsto la construcción de los miradores del Alto Chuscal que ya tenemos identificados los sitios donde van a ir ubicados Villa del Prado otro barrio en el que hemos recibido un acompañamiento extraordinario de la comunidad Villa del Prado también tenemos varias intervenciones una primera intervención en pavimentos 1.404.5 metros cuadrados construimos inbornales construimos andenes recordemos que Villa del Prado es un programa de vivienda por autoconstrucción no tenían redes de acueducto alcantarillado y les valía más de 300 millones de pesos y no tenían tampoco pavimento en ninguna de sus vías vamos a dejar el barrio totalmente pavimentado y ya hicimos toda la reposición de redes de acueducto y alcantarillado con una inversión superior a los 350 millones de pesos de recursos de sistema general de participación agua potable y saneamiento básico entonces ahí vemos las imágenes del barrio Villa del Prado pero más adelante vamos a ver otras barrio del bosque también una muy buena junta de acción comunal tienen allí en el barrio del bosque en este momento está Consuelo Tamayo como presidente allá logramos la construcción de unas bahías en 56 metros cuadrados los andenes en 55.08 metros cuadrados y tuvimos que construir la tapa de una cámara y allí el barrio fue impactado el año anterior con un gimnasio biosaludable a petición de la comunidad aquí también hay otras obras complementarias en Progresar 1 con Doña Berta también una gran líder comunitaria en Progresar 1 hicimos un trabajo muy arduo ¿por qué? porque había muchas calles del barrio que estaban sin pavimentar pero teníamos la ventaja que las redes de acueducto y alcantarillado estaban en buen estado entonces allí ¿qué tuvimos que hacer? allí lo que hicimos fueron 219.43 metros cuadrados de pavimento sardineles y andenes allí ven ustedes las obras perdón las fotos del antes y el después de cómo quedan estos espacios después de que son intervenidos con este tipo de obras en el barrio Los Mangos en la vida que comunica al barrio como tal con el sector de Las Peñas llegamos hasta el puente un puente que está allí en la parte alta allí pavimentamos 495 metros cuadrados lo más importante es que el alcance en metros lineales fue superior a los 100 metros lineales porque era un tramo que se encontraba como ven en la primera foto y luego de la intervención queda de esta manera como se ve en la parte derecha de la pantalla allí tuvimos que hacer los andenes la viga que se requería para un muro sardineles y cajas de sumideros y una rampa porque hay que tener en cuenta una cosa cuando se pavimenta algunas viviendas quedan elevadas entonces nos toca hacer las respectivas rampas o muros para no afectar las viviendas del entorno en Progresar 3 allá Diana ya da liderazgo y el protagonismo de lo llevan las mujeres allá fue una cosa extraordinaria miren con Progresar 3 firmamos un convenio por 28 millones de pesos ¿saben cuál era la meta que ellos debían ejecutar? 70 metros lineales ¿y sabe cuánto ejecutaron? 160 metros lineales de pavimento toda esta vía que es la vía que comunica al barrio con la quebrada Camehuadua y donde va a quedar la segunda etapa donde va a iniciar la segunda etapa del parque lineal fue intervenida y hoy tenemos unas condiciones extraordinarias en materia de urbanismo en este importante barrio del municipio de Chinchina barrio Buenavista por ahí vi a Pacho hace rato Francisco en el barrio Buenavista tenemos varias tareas empezamos con algunas de ellas allá al fondo veo a Francisco un saludo especial en el barrio Buenavista tenemos la cuadra abajo que es esta que ustedes ven intervenida también en convenio con la Junta de Acción Comunal esta cuadra ya tenía las redes de acueducto alcantarillado solo faltaban algunas acometidas y quedó pavimentada y nos queda faltando un lado de la vía que es el que comunica al barrio con la parte alta que recordemos quienes han ido al barrio Buenavista saben que está pavimentado de un lado pero el otro no ahí requerimos que en Bocalde nos haga la reposición de redes de acueducto alcantarillado para proceder a pavimentar 222 metros cuadrados y 6 inbornales barrio San Martín don Héctor el presidente de la Junta también un gran líder que tenía sus documentos al día y por eso pudimos firmar convenio con ellos barrio San Martín este es el sector conocido como tres esquinas perdón absolutamente donde se devuelve uno barrio San Martín sector tres esquinas este fue un convenio con la Junta de Acción de San Martín y ahí ven ustedes los resultados 363.4 metros cuadrados intervenidos y todavía estamos en proceso de intervención Verdún un caso excepcionalísimo en Verdún que logramos en Verdún en la cuarta etapa logramos pavimentar todas las vías o perdón toda una vía que estaba sin pavimentar pero se tornó necesario construir unos muretes de 20.12 metros cuadrados un muro muy grande que se requería para sostener la vía allí ven ustedes cómo estaba la vía el trabajo que hicimos con la comunidad y la inauguración y en Verdún estamos haciendo un gran proyecto que se llama el paseo de los estudiantes que comunica a Verdún cuarta etapa con la escuela general Santander sobre la vía principal por donde uno sube a Verdún ese trabajo lo estamos haciendo con la comunidad es un trabajo que va a generar un impacto muy positivo sobre todo para los estudiantes que se movilizan diariamente entre la escuela Santander y entre el colegio comercial o perdón Santo Domingo Sabio mejor Villa del Prado volvemos a Villa del Prado porque allí en la primera parte del año hicimos unas obras y en la segunda parte continuamos con otras tres con la tercera cuadra allí pavimentamos 811 metros cuadrados andén por 8.70 metros una pantalla de 33.07 metros cuadrados y el bordillo que se requería para el buen estado de la vía pero también estamos en este momento pavimentando una vía que es la que comunica al barrio Mirador de Milagroso con el departamental y esa vía la hemos denominado la ruta del transporte público y hoy está quedando en óptimas condiciones Barrio Paraíso este es un trabajo unas vías que estaban sin pavimentar entramos a hacer la intervención y hoy se encuentra en óptimas condiciones con 380.84 metros cuadrados de pavimento Barrio Progresar 4 allá doña Cristina la presidenta de la Junta de Acción Comunal oiga en Chichina la mayoría de juntas están lideradas por mujeres quiere decir que hay mucho liderazgo femenino en nuestro municipio eso hay que destacarlo doña Cristina ya logramos hacer en la cuarta en la cuadra número 3 el empalme y si hay alguien de Progresar 4 acá les cuento lo siguiente no hemos terminado porque estamos esperando que la Universidad Uniminuto nos ceda un predio para poder hacer una vía derecha y construir la caseta de la Junta de Acción Comunal porque si la hacemos como está hoy la vía nos quedaría en zig zag y adicionalmente vamos a dar pavimentada la comunicación entre Progresar 4 y el barrio La Doctora recordemos que en esta administración desembotellamos al barrio Progresar 4 con una nueva vía por La Doctora y estamos pendientes de su pavimentación allí tenemos 264.3 metros cuadrados en pavimento y 17.45 en andenes con bordillos de 52 metros Vereda Chuscal el sector La Banana un sector donde hay muchas fincas en el municipio donde hay un atractivo turístico especial también hicimos una intervención con la comunidad y con la Junta de Acción Comunal y pavimentamos 247.72 metros y adicionalmente disminuimos la pendiente de la vía que ofrecía un riesgo especial para los vehículos que por allí se movilizan Quiebra Naranjal Agrovilla allí el presidente es Olmes otro gran líder del municipio de Chinchiná en la Agrovilla hicimos varias cosas gracias al compromiso de la comunidad lo primero que hicimos fue hacer la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado porque estaban en pésimas condiciones y estaban deteriorando las viviendas de ese sector pero adicionalmente hicimos 518.09 metros cuadrados de pavimento 35.75 metros cuadrados de cunetas andenes por 11.92 metros cuadrados y también bordillos que es lo importante de la quiebra que ya nos quedó 100% pavimentada todo lo que corresponde a la vereda de la quiebra estamos pendientes simplemente de lo que corresponde a una reparación en el sector del Boston que la vamos a hacer el próximo año y una muy buena noticia para la comunidad de la quiebra el día de ayer suscribimos el contrato de compraventa a través del cual la alcaldía de Chinchiná adquiere la titularidad del derecho de dominio del predio que nos va a permitir dejarle a la vereda y a todas las veredas aledañas un centro de desarrollo comunitario rural ¿cuál es este predio? un predio que era la Fundación Manuel Mejía que adquirimos en 730 millones de pesos hicimos el primer pago este año el segundo pago lo hacemos el próximo año y allí va a funcionar puesto de salud un CDI la biblioteca pública rural que por acá está Elmer el bibliotecario la cancha o un escenario deportivo y estamos pensando en aprovechar esa infraestructura existente para otros desarrollos que impacten a la comunidad rural de Chinchiná una muy buena noticia para la vereda La Quiebra Nanajal que se ha caracterizado por su compromiso En la vereda del Trebol tenemos dos frentes de trabajo uno es en el centro poblado donde estamos reparando las vías que están en mal estado porque es un pavimento muy antiguo y ya presenta un fenómeno que se llama piel de cocodrilo que hay que entrar a corregir haciendo todo el reemplazo de la losa ahí fueron 216 metros cuadrados y nos faltan acá unas fotitos que corresponden al plan de vivienda donde estamos cumpliendo una promesa de campaña que era pavimentar todo el plan de vivienda de la vereda del Trebol y no solo lo hicimos y lo estamos haciendo sino que también cambiamos todas las redes de acueducto y alcantarillado allá hay 90 casas con las obras que hicimos se beneficiaron 60 viviendas o 60 familias con estas intervenciones en el sector de la nevera otra situación atípica y se las voy a contar miren en la nevera nosotros hemos hecho ya una intervención en un convenio con la gobernación de Caldas por 160 millones de pesos de esos 160 millones logramos instalar 70 metros lineales de placa huella allí más arribita de donde grabadora donde uno deja la vida departamental y coge hacia partidas resulta que la comunidad nos hizo una propuesta muy interesante la propuesta era que ellos aportaban mil bultos de cemento y nosotros poníamos el personal técnico algunos oficiales y la comunidad aportaba la mano de obra no calificada y logramos ejecutar 220 metros lineales perdón 240.4 metros lineales de un pavimento de una calidad extraordinaria es un pavimento rígido que permite o que garantiza que esa subida por la nevera que era un riesgo ya digamos nos facilite la movilidad en la vereda La Floresta terminamos de pavimentar todo lo que nos faltaba en el barrio en el sector de la cancha de fútbol y adicionalmente mejoramos los accesos 614.38 metros cuadrados Pavimentos por esfuerzo comunal que es una iniciativa un programa bien especial la unión hace la fuerza y estamos construyendo realidades observemos en este video lo que realmente acontece con esta iniciativa tan importante un ejemplo que nuestro alcalde realiza La construcción de nuevos pavimentos en sectores habitacionales del municipio de Chinchina hoy es una realidad que se está construyendo entre todos La Alcaldía Municipal por medio del programa de pavimentos por esfuerzo comunal ha destinado una inversión que permite reducir carencias en el desarrollo urbano y rural El objetivo del proyecto es incorporar de forma participativa a la comunidad con el fin de que ellos sean los veedores y los beneficiarios de estas obras que traen progreso accesibilidad y calidad de vida El asocio con la comunidad ha permitido visibilizar la tenacidad el compromiso y la unión de vecinos que semana a semana ponían en marcha convites para agilizar y materializar un proyecto que traería dignidad de vida a su sector un proyecto con resultados satisfactorios que sacó lo mejor de cada mujer laborante de hombres esforzados y de una administración que trabaja en pro de construir realidades entre todos sí señor muchas gracias 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 gracias